Noches de insomnio Alguna sentado al escritorio Invocando ángeles, amando esos demonios Afinando la visión, quiero ser telescopio Para captar más de cerca bellezas Ante estos ojos que admiran Que observan las estrellas la energía La luna en el enorme telón negro como gira Como aquellas olas forman esa melodía Que nos introduce en trance La chance de paz divina, respira Inhala, exhala, limpia, oscuras perspectivas El mundo es un espejo de la vibración activa Que emanamos desde el ser Todo el tiempo en sintonía Con el campo infinito y sus interminables vías Elijo sentir fe en cada paso que coordina La conciencia en esta piel que está de fondo y no se oxida Venimos de planetas y planos multijorgásmicos Sacados de fantásticos cuentos ultra galácticos Mira, mira Es el corazón quien tiene razón Enfrenta el temor si eres como el sol Es el corazón Es el corazón quien tiene razón Enfrenta el temor si eres como el sol Forza mínima, ley del desapego y aura crística Místicas explican la alquimia de la grandísima Vida que despliega sus formas en todo el shing y el shang Materia y potencial Yo sigo mi senda del Ikigai Químicas cerebrales Pero seres saben que no son casualidades Va más allá de la física Resetearse Hago que se reprograme El pensamiento que abre portales mentales Hacia la trinidad Mente, cuerpo sólido, etéreo y mental No es religiosidad, es data antigua y ancestral Hay algunas que no llegan de una señal estelar Me guía el corazón a la hora de dudar y cuestionar Igual, decreto Que no quiero ser hermético Pero soy un científico Estudioso en esos métodos Que aporten un valor a la existencia y nos conecte con La propia fuerza interna, propios mentores y médicos Es el corazón quien tiene razón Y enfrenta el temor si eres como el sol Es el corazón quien tiene razón Y enfrenta el temor si eres como el sol El firmamento se dibuja Conexión total siento rompí esa burbuja El libertado de barrotas que estrujan Deja las rejas y deja que tu alma ruja Noctámbulo con rayos de inspiración Del relámpago, un vástago, hijo de la creación Solo otra ola del mar que conforma al océano Una comunidad, unidad por un clima de relación perceptiva Vamos siempre en la senda evolutiva Porque todo bien se aprende en forma buena o negativa Intento dejar que la vida sea más fluida Aunque nunca deteniendo el trabajo de cada día en mí En ser un catalizador, un factor mil veces superior En cada etapa que toque vivir Lo que sé es que también voy co-creando mi existir Y todo lo que sé presente es enseñanza al discernir Es el corazón quien tiene razón No enfrenta el temor si eres como el sol Es el corazón quien tiene razón No enfrenta el temor si eres como el sol Es el corazón quien tiene razón No enfrenta el temor si eres como el sol Es el corazón quien tiene razón No enfrenta el temor si eres como el sol No enfrenta el temor si eres como el sol No enfrenta el temor si eres como el sol No enfrenta el temor si eres como el sol No enfrenta el temor si eres como el sol No enfrenta el temor si eres como el sol Gracias por ver el video.